El día de hoy nos encontramos en el estado de Yucatán, nuevamente como los vídeos anteriores hemos venido a los cenotes de Santa Bárbara, a las afueras un poco de la capital del estado de Yucatán, la ciudad de Mérida Este tema en específico de los cenotes a mí me parece algo súper interesante porque de manera histórica este tipo de lugares solo se encuentran en partes muy específicas del mundo México, para ser exactos la región de la península de Yucatán es una de ellas Y el hecho de que estén presentes en esta zona de México tiene una explicación súper interesante Pues resulta que el impacto del asteroide que formó el cráter de Chicxulub, que es mismo en la península de Yucatán el asteroide del que estamos hablando es el que provocó la extinción de los dinosaurios hace 66 millones de años influyó de manera directa en la formación de los cenotes El impacto de este asteroide fracturó la roca de la península y de esta manera se facilitó la filtración de agua y posteriormente la creación de los cenotes De hecho hay algunos estudios en los que se demuestra que muchos de estos cenotes están alineados en un anillo concéntrico alrededor del cráter Y ya de hoy hemos venido a los cenotes de Santa Bárbara Vamos a visitar una serie de cuatro cenotes, es un recorrido en bicicleta Quiero hacer algunas tomas de cenotes, jamás estaba en uno El recorrido empieza por este caminito yendo hacia las bicicletas Algo chido Yo estoy muy acostumbrado a andar en bicicleta porque hago ciclismo en montaña A mí se me hace muy divertido Ya estamos por aquí, es el caminito Ahora yendo al dar No le gusta andar en bicicleta Sin andar en bicicleta La convencí De que diciéramos ese recorrido Ahí andanita Esa es la bicicleta más chiquita, ¿no? Se te ve enorme Ahí viene el chuli Está muy divertido esto Es un reto porque las bicis son así como que apenas están armadas, ¿no? Pero no se todo en clima Está nubladito, entonces no está dando el sol A pesar de que son las dos de la tarde Y no hace tanto calor Es muy agradable el clima Hemos llegado al primer cenote que se llama Cascabel Tenemos que seguir ese sendero de allá Estamos aquí en la entrada del primer cenote De Jim's Chemo Park Para que no entres con sudor y eso, ¿no? Y vamos a hacer una prueba De grabar con esta cámara ¿De qué años era? Como del 2007, 2006 esta cámara No sé Es una Fuji que se sumerge Tiene una calidad que tal vez pueda ser lamentable Pero se mete al agua Entonces vamos a hacer unas pruebas Y ver si puede quedar algo bien con esto Cambiamos a cámara acuática Fuji Tal vez el audio pueda ser algo también terrible Pero ahí anda El chuli Enfoca bien, ¿eh? Y la entrada del cenote es esa Ok El piso está un poco regoloso Muy bajito para entrar ahí Muy retro el estilo La cámara no ve nada O sea, está viendo oscuridad total ¿Qué tal este vlog? Dentro del agua Con una cámara acuática de hace como 15 años Dudo que el audio sea algo bueno Y la sensibilidad a la luz baja es aún peor Yo creo que no se va a ver nada Pero algo en la división habría de recuperar Bueno, a ver, mucho no se ve Pero Esto de aquí es un foco Hay, la verdad, poquita gente Y esa estructura que se ve por allá Son las escaleras por las cuales Bajamos en todo Es una cueva llena de agua Dimos la vuelta al cenote Estábamos en la parte súper oscura Y de este lado está todo oscuro Pero hay un poquito más de luz Ya salimos del cenote La verdad, cambio un poquito ahorita la cámara Para que pueda enseñarles un poquito Cómo es el interior De este estilo Estas eran las escaleras que estaba mostrando Justo por donde entramos Y literalmente es una cueva Es la pleta de agua Ya vamos a salir Y vamos a el segundo cenote Por aquí está la salida Y nos estábamos dando cuenta Que mientras estábamos al interior del cenote Empezó a llover en el exterior Se puede venir en las bicicletas con la lluvia Ya venimos mojados de los cenotes Y aparte la mochila y todo se empezó a mojar Pero bueno, llegamos al segundo cenote Es este de aquí Se llama Cenote Soch Como se pronuncia esta cosa de aquí Cenote Soch Y la entrada es de este lado Es igual como una cueva subterránea Pero en esta entra un poquito más de luz El caso es que como está nublado Pues no vamos a poder apreciar esos efectos Que entra un rayo de luz Y se turquesa al agua Sino que Bueno, no hay tanta luz La entrada es esto de aquí Igual es como una formación Debajo de la tierra Ese es el piso Están estas formaciones Y por debajo de todo Está el cenote Este cuerpo de agua Están estas formaciones Están estas formaciones Nos tocó ver un poquito de la luz entrando al cenote, pero ahí en el fondo la verdad quedaron unas fotos muy chidas, me hubiera encantado entrar una cámara para todos bien adentro del agua y no este experimento que estamos haciendo con esta cámara, pero bueno. Este es el segundo cenote, estamos nadando un poquito y ese tiene las escaleras de este lado, la entrada de luz es más fuerte, pero sigue siendo como tipo cueva y la verdad es que el agua está muy, muy, muy a gusto, hay un poco de gente y el agua tiene esta tonalidad azul. Le quitamos esta pata que está a punto de caerse y seguimos nuestro camino hacia el tercer cenote. Continuamos nuestro camino hacia el tercer cenote por estos senderos chidos entre la selva yucateca. Por cierto, parece que no ha habido una tormenta y es el día más soleado de Yucatán. Se ve, no ve nada, se ve todo blanco. Estamos en el último de los cenotes, es este de aquí. El agua es la más fría. Nada, hay que tocar algunas comillas. Estamos nadando y aquí toca ir a comer porque ya hace bastante hambre. Salimos del cenote. ¿Qué pasó, bro? Nos robaron una bici. Te robaron tu bici y nada, vas a tener que ir caminando. Pensamos que habíamos terminado el recorrido, pero no, todavía no suelta. El último cenote que está a la Interperi y creo que es el que visualmente está más bonito. Estas son las escaleras. De verdad, está muy chido. Se baja por aquí, puedes ir hasta el fondo y se ve que ya se puede nadar hacia los dos lados. Una lástima que no podré grabarlo porque no traigo una cámara que se meta al agua. Porque nuestro experimento de la Fuji ya no prende, no sabemos si es, ahorita lo averiguaremos. Ya no prende la camarita de agua que se ve horrible. Al final, si prendió, lo que pasa es que ya no tenía pila. Al parecer dura, graba 5 minutos y se apaga. Bueno, hay que entenderla, ya tiene sus años de batalla. Y bueno, justo ahora ya nos retiramos. Espero que el video les haya gustado. Traté de grabar lo más que pudimos, pero no traía el equipo pues adecuado para grabar en agua. Pero pues nada, comenten, denle un like. Si llegaron hasta esta parte del video, comenten lo que sea que se les ocurra. Espero que me ayudaría mucho. Todavía tenemos un par de días aquí en Mérida, en la región de Yucatán y eso.